Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día tal como prometí hace unos videos atrás, voy a hacer otro video de moscas En este caso voy a hacer una mosca seca, la mosca seca que voy a atar es una Adams Es una mosca clásica que funciona en todos lados del mundo Y utiliza los siguientes materiales Algún tubing de color plomo, plumas café y plumas grizzly Hay algunas variaciones, voy a atar la versión clásica En este caso es un ansebuelo número 12 para mosca seca Este es sin regada, si es que el suyo tiene regada, montenlo Aplanen la regada antes de montarlo De hilo estoy usando un Unisred 6.0, pueden usar un 70 En realidad a mi el tema de los hilos da un poquito lo mismo Hagan una base como les enseñe en el patrón de la web Voy a dejar un link acá en la descripción del video para eso Y les recuerdo que hacer una buena base favorece la sujeción adecuada de los materiales El tag que quede lo pueden cortar con una tijera o tirarlo La cola de las Adams es una mezcla de plumas entre grizzly y café Hay algunos que usan solo café, hay otros que usan solo grizzly Pero vamos a ajustarnos a la versión clásica Por lo tanto vamos a hacer una cantidad de plumas café y otras cuantas grizzly Unas tres de cada una, esto está bien Las plumas que utiliza la cola son las mismas plumas con que se da el cuello Y como pueden ver tienen que buscar el largo Que se acomode a una vez el largo del chunk o espina del anzuelo Por lo tanto un par de fibra es suficiente Unas cuantas de ahí y lo mismo medir unas cuantas grizzly Cuando las tienen medidas, traspasan esa medida a la parte de atrás del anzuelo Y las montan tratando de mantenerlas en la parte superior del anzuelo Es importante el largo de la cola Porque cuando se lanza el equilibrio de la mosca Y las proporciones en una mosca seca son importantes Para que cuando se deposite en la superficie flote Caiga de manera adecuada Y además con el lanzamiento no torsione nuestros líderes Para evitar que en el aire esté girando constantemente Después de fijarla lo que tienen que hacer es agregar el tubing Hay algunos que le aplican cera aquí al hilo Otros que le aplican, si es que están en Chile no encuentran cera Pueden aplicar Ustick o Stickfix O nada Como en mi caso Tratan de hacer la aguja lo más delgada posible Siempre es bueno porque uno siempre puede agregar más material Es más difícil quitar material Además como es una mosca seca Mientras menos material tenga Menos agua atrapa Y mientras menos agua atrapa Más se mantiene flotando adecuadamente En la superficie del agua Entonces partan cubriendo La mosca Tratan de hacer un cuerpo que va creciendo en tamaño Desde la parte de atrás Hasta la parte de Al medio Más o menos tienen que terminar un poquito pasado el medio del anzuelo Porque de ahí en adelante Se monta la pluma Como les digo siempre es bueno agregar un poquito más de tubing Siempre se puede agregar más Siempre es más difícil sacar Ahora la elección de las plumas Las plumas en cualquier mosca Deben para mantener la proporción Ser Si yo la giro perpendicularmente Al anzuelo Tienen que sobresalir las puntas de la mosca Que están aquí abajo Aproximadamente Una vez y media el gap del anzuelo El gap del anzuelo es la diferencia Que hay entre la punta del anzuelo Y la espalda del anzuelo Por lo tanto la mosca que utilicen Tienen que ser una vez y media eso O lo otro que pueden utilizar Es un medidor de Moscas O sea perdón Un medidor de Plumas Lo venden en el mercado Si están utilizando un anzuelo número 12 Es importante Que las puntas de su pluma Lleguen hasta la línea Donde dice 12 Ustedes no lo ven en la cámara A ver si se los puedo mostrar No, no se los alcanzo a mostrar Pero es el medidor que les mostré En la mosca anterior En el estoy midiendo la pluma Y esta Está perfecta Y vamos a Entonces A seleccionar Una pluma café Ponemos ambas plumas Una al lado de la otra Y La montamos en el anzuelo Con un par de buenas vueltas Para terminar con la bobina Aproximadamente Un ojo La distancia de un ojo Hacia atrás En el anzuelo Aquí también me gusta hacer un nudo Por si se me corta Poder partir desde ahí No tener que desarmar todo Y entonces Unas tres o cuatro vueltas Está bien Las plumas seleccionadas Les van a servir Para seguir haciendo El mismo patrón Siempre es bueno sentarse A hacer el mismo patrón Porque así Le da velocidad Nada más tratado Cortamos las plumas Revisamos que todo esté Como debe estar Y finalmente Hacemos una pequeña cabeza Con un whip finish Procurando no tapar Ninguna fibra Cortamos el hilo Y aplicamos No es necesario Comprar cemento especial Para atado de moscas Como pueden ver Esto es Esmalte de uñas Y con un poco En la cabeza Nuestra mosca queda Terminada Como pueden notar Es un error clásico Que hice la derecha Acá atrás Es que algunas plumas De Al atarlas Quedan proyectadas Hacia afuera Eso es Porque para montar Estas plumas En la mosca Además de Hacer el corte Es importante En la parte superior No sé si lo pueden apreciar Ahí Voy a dar la vuelta En la parte superior Que ahora la van a ver Inferior Hay un sector Que se le deben sacar Las plumas Cosa que al momento De empezar a girarla Alrededor del anzuelo Este efecto de aquí No suceda Voy a hacer otro Para que vean la diferencia Voy a parar aquí Para no darles la data De nuevo Y mostrarles la diferencia Entre preparar bien La pluma Al montarla Versus montarla así A tontas y locas Como lo hice recién Voy a preparar La pluma café igual Entonces lo que se hace Es La parte brillosa De la pluma Tiene que estar apuntando Hacia ustedes La parte Porque tienen una parte Más opaca Que es la que ven ahí Y una parte más brillante Por lo tanto La parte brillante Apuntándose ustedes La parte superior Tienen que sacarle Algunas plumas Para que cuando la monten Monte adecuadamente No se produzca el efecto Que vieron recién En esta mosca Ahora con la pluma Adecuadamente preparada Van a ver Que la diferencia Es notable Pueden enrollar Las dos juntas O cada una Por sí sola Me gustaría recalcar Que esta parte De las proporciones Importante Voy a dejar un video Aquí en la descripción De este video A donde hablo De las proporciones Se los comento Porque cuando yo Partí en la pesca Con moscas Haciendo moscas Desconocía El tema De las proporciones Y yo creí Que las moscas Que sigue Me quedan El descueve El tema está En que normalmente La proporción De la pluma Me quedaba mucho mayor Y por lo tanto Perdía muchos piques Se presentaba mal En el agua Y además Terminaba con el líder Todo torsionado Aquí pueden hacer Un whip finish Igual que en la mosca anterior Cortar el hilo Sin cortar el resto De las plumas Y como pueden ver Esta Adams Si quedó bien Como pueden ver Esta es una clásica Mosca seca Y dado que voy a hacer Una mosca por tipo Al igual que en la wet Voy a explicar bien Las cosas que pueden hacer Esta es una clásica Mosca seca En donde la cola Tiene que ser El largo Del anzuelo Desde aquí Hasta el ojo Ese es el largo Del chunk O de la espalda Del anzuelo Por lo tanto La cola siempre Tiene que ser Digo en términos generales De ese largo Por lo tanto Pueden probar Con distintos colores Con distintos materiales Después está el cuerpo Que mientras menos material tenga Es mejor Y aquí también pueden utilizar Distintos materiales Y colores Para ir variando el patrón Y después Como pueden ver La pluma Que debe sobresalir Media distancia Entre el gap Y el cuerpo De la mosca Para mantener la proporción adecuada Que se deposita adecuadamente En el agua Y la línea Que se forma Entre la punta De estas plumas Y la cola Hacen que esto flote Y el anzuelo No se sumerja en el agua Por lo tanto Variaciones que existen Existen Pueden hacer la misma mosca Montando Pueden utilizar Estas mismas plumas Pueden usar las puntas De las plumas Entonces Antes de montar Pueden montar Las plumas Como les mostré Pero antes de empezar A girarla Pueden poner Ya sea una pluma Grizzly Al medio Y Ahí se ve mejor Y después Alrededor de esa pluma Girar esta Para hacer Una mosca Distinta Normalmente Los patrones Dicen Anzuelo Para mosca seca El anzuelo Para mosca seca Normalmente Es un extra fino Como les comentaba En el video anterior El material Con que se hace El anzuelo Es más fino Para que la mosca Pueda flotar Con más facilidad En el agua A veces El gape O la distancia Entre la punta Del anzuelo Y la espina Del anzuelo Un poquito mayor No necesariamente Hay de distintos Materiales Yo normalmente Este tipo de mosca Los ato En el tiempo 100 Que es un anzuelo Que además Viene sin regada Y así me evita Tener que estar Eliminando la regada Lo otro Como les decía A nivel de materiales Basta utilizar Acrílico O protector De uñas Y así se ahorran Dinero Y cosas que no encuentran Y basta En Chile O en el lugar Donde estén Y basta una gotita Para sellar Adecuadamente Y tener Paz mental De que no se nos va A desarmar En el río Entonces para resumir Esas son las proporciones De la mosca seca El largo de la cola Tiene que ser El largo del chunk O espalda del anzuelo La pluma Debe ser Una vez y media El largo del gap Que el gap Es la distancia Que hay Entre La punta del anzuelo Que es esa de ahí Y la espalda Que es esta de aquí Normalmente Utiliza Un tercio De la parte delantera No pongan más Ni pongan menos Un tercio Del largo total Del anzuelo Es dedicado A montaje De la pluma De manera perpendicular Y el cuerpo Como les dije Puede ser De cualquier material Pueden ir ustedes Variando Y con este tipo De mosca Independiente Que esta se llame Grizzly Por los colores Ustedes pueden cambiar Los colores De esta mosca Y hacer Básicamente Cualquier patrón Y le pueden incluso Agregar un poquito De perfil Sobre el agua Para que la sombra De una pluma Montada entre medio Mejore la silueta Pero lo quise Dejar así Simple Para que ustedes Puedan hacerlo En casa Y comprender Las características De una mosca seca Esta es una mosca Seca tradicional Obviamente Hay moscas secas De distinto tipo Con materiales No tan ortodoxos Pero que dan Muy buenos resultados Como la Chernobylant La Fanta Herbert Etc Y lo que quería hacer Ahora Es mostrarles La diferencia Entre hacer Y preparar Bien La mosca La pluma Perdón Y no prepararla También Esta es la primera Que hice Sin la preparación Si se fijan Está bastante Chascona Especialmente La parte Que va Desde aquí Hacia atrás Bueno Eso es Espero que estos Truquitos Les hayan servido Pueden ver Voy a dejar un link A una persona Que hace Muy buenos videos De atado de moscas No es necesario Hablar español Porque uno Más o menos Con las cosas básicas Que le voy a ir enseñando En estos videos Tiene la noción Para construir Y seguir El paso a paso De las moscas Que él Ata O enseña A atar Espero que les haya gustado Como decía Si les gustó el video Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad